de esas rejillas, que es el eterno problema donde las instalaron. No es la instalación, Diana, precisamente, sino es el material tan chafa que no han podido solucionarlo, o sea... No resiste a tanto tráfico, a tanto paso de vehículos. Cuidan los centavos y descuidan los pesos. Pues así ha pasado. A ver, vamos a ver, Martín, de qué se trata. Gracias, muchas gracias, Diana Juan Manuel. Fíjense, les voy a dar lo que creo que es lo que está sucediendo, ¿ok? Miren, les muestro, por ejemplo, esta rejilla, la realidad es que está bien hecha, es de material resistente y está exactamente a la medida, como debe de ser, justo. Y aparentemente esta rejilla no tiene ningún problema, y así hay varias. Pero todo parece indicar que algo les falló y que le tuvieron que agregar un pedacito porque la medida no les dio. Entonces, a esta otra, por ejemplo, acá en la orilla, de este lado, le tuvieron que agregar una pequeña parte, y esa parte ya está desoldada, ya se está soltando. Y aparte, la medida no fue la correcta y el cemento, el concreto ya se venció. Entonces, si se alcanza a observar, cuando pasan los vehículos ya está generando movimiento y cada movimiento, pues está quebrando más el pavimento, por lo que va a ser cuestión de días, me parece, para que finalmente aquí pueda ceder este concreto y terminar en un problema mayor todavía. Entonces, no sé si se alcanza a oír incluso el ruido cuando pasan los vehículos. Ahí está. Esta es una de las más dañadas, junto con el concreto y ese pedazo que le agregaron. Porque del otro lado, vemos que no tiene esa lámina. Es decir, la medida estaba bien. Y hay varias que no tienen ese agregado, porque, insisto, la medida estaba bien. No fue ni siquiera suficiente la soldadura. Le pusieron nada más unas puntas de soldadura y finalmente esa soldadura ya se venció. Con el paso de vehículos pesados, como el que acaba de pasar este camión, pues, lógicamente, lo vence todavía mucho más rápido. Entonces, en términos generales, la mayoría de las rejillas están bien. El problema es que en varios espacios, no solamente en este, sino en varios espacios, el cemento e incluso pavimento que tiene algunas partes todavía está cediendo. Una alcantarilla también ya está hundiéndose. El parte que pusieron en las fotografías que les mandé, se alcanza a apreciar también cómo se está hundiendo parte de ese pavimento. Y, es decir, insisto, probablemente las rejillas en unas áreas están perfecto, pero el trabajo alrededor está haciendo que se eche a perder eso. Y el agregado que le pusieron algunos que no le atinaron a la medida está ocasionando también ese daño, porque no sé, sinceramente no sé, si haya sido la intención de que fuera un... como un pequeño desnivel para que no pegaran directamente con la rejilla cuando crucen los vehículos. Entonces, es lo que está sucediendo, Diana Juan Manuel. Son las rejillas que están en la parte lateral, que sí les llevó mucho tiempo, que sí hubo un cambio extraordinario, porque las rejillas antes ocupaban varios metros, recordarán, eran rejillas muy parecidas a las que están en el parque central, las sustituyeron por estas otras, pero los trabajos alrededor no quedó bien. Es que también nos están diciendo, Martín, que aparentemente esas están en mejores condiciones que las que están en el paso a desnivel que se encuentra ahí en ese cruce, en la Sorgo y de las Torres. Mira, lo que nos dice aquí Enrique Yescas, las que están en el puente cabe la llanta de una moto, está muy peligroso. Las del paso por abajo del puente, nos dice también Aarón Eduardo Monárez Colunga, son las que están mal. Deja que pasen los vehículos y nos cruzamos para ver si alcanzamos a ver las rejillas. Sí, es muy probable que sean muy parecidas, insisto, a las que están en el parque central, que son unas rejillas de tubular, es decir, y la separación entre rejilla y rejilla sí es muy amplia, donde incluso sí caben las llantas, no se diga de una bicicleta y de una motocicleta. Claro. Entonces, vente, vamos a cruzarnos aquí con cuidado. Mucho cuidado ahí, por supuesto. Sí, sí. Va a estar un poquito más complicado mostrarlas, pero pues es lo que nos dicen, que ahí debajo del puente es donde hay problema serio con las rejillas. Súbete de aquí, por favor, súbete, pásale con cuidado. Vamos a mostrar las rejillas de allá adelante. A ver qué se alcanza a ver, Marta. Donde sí se alcanza a ver. Sí, aquí ya estamos a unos metros, no os preocupéis. Muy bien. Sí, ahí sí hay una que sí le falta, es decir, que ya se quebró, y ahí se las muestro. Pero en teoría no estoy seguro si esta área también no está permitido el cruce de motocicletas como en el libramiento. Aquí no estoy seguro, se me hace que sí está autorizado. Así es que aquí estamos ya llegando. ¡Oh, aquí sí está bien grande el espacio! Aquí ya llegamos. Aquí, agárrate ahí de la orilla para que no te me vayas a ir, Samuel. Le faltan dos tubos, por lo que... ¡Hombre, hombre! ¡Qué cochinada! ¡Es así, así nos tienen! ¡Así nos tienen, Martín! ¡A puras cochinadas! ¡Ni siquiera eso lo podemos! ¿Desde cuándo lo venimos diciendo? ¿Qué quienes hicieron esa construcción? ¿No les exigieron una garantía de algo? ¿O no supervisaron el trabajo? Sí, aquí lo que pasa... ¿Quién era el supervisor de eso? Fíjate, yo entendería, yo entendería que con el uso, lógicamente, se pueden dañar. Pero esto es, en cuanto se den cuenta de que un pedazo está desoldado, de que un pedacito falta, deberían hacerse los trabajos para repararlo. Y esto, por lo que se ve, ya tiene buen rato y son dos tubos los que faltan. O sea, no solamente es uno. Entonces, esa parte es la que preocupa también. No, pues ahí van a llegar y le van a soltar otro tubo. Que se le dan mucho en reaccionar. ¿Mandé? Ahí le van a soldar otro tubo, Martín. Acomodeo las cosas. Mira, mira nada más. Pues de perdida. Lo de perdida, a que esté así. Sí. Sí, y sí, es lo que nos estaban comentando aquí en el Facebook, Martín. ¿Por qué no hacemos las cosas bien en Juárez? Se sumaron más comentarios. Mira, nos dicen, en el de sur a norte también está muy mal. Dicen, las rejillas que están en el paso del nivel debajo de la sordo están peor. Ya se abrieron y se pueden tronar las llantas. Enrique Yescan nos dice, las de los dos sentidos están dañadas. O sea, que sí, efectivamente. No, y luego, fíjate, lo dice. Las rejillas del pueblito mexicano también están hundidas. Las llantas golpean al pasar. Si les parece, como esas otras rejillas sí están de aquel lado. Si les parece, ahorita me acerco y les tomo un video y se los mando para que ya lo puedan mostrar a ustedes. Perfecto. Porque sí tenemos que ir hasta allá. Muy bien, Martín. Claro, Martín, comprendemos. Muchas gracias. Gracias. A ustedes, buen día. Lo que se ve no se juzga. No. 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 Gracias.